No, 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 nunca me digas, nunca me digas Adiós Cumbia del Norte Cumbia de Conexión Cuando te tengo y beso Me he vuelto loco por ti No quisieras separarme de ti De un distante nunca jamás No quisieras separarme de ti De un distante nunca jamás Ojalá no me digas adiós Porque yo no podía vivir Sentir tu piel Sentir tu piel La canción Y pensar Tu labio de miel Mi amor Solo espero Robert León Que nunca me digas adiós Buenas tardes Cochicuchi Cochicuchi Un saludo grande El traidor Lo de león 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 El Lou Lo de león Lo de león No quisiera separarme de ti De un guisante nunca jamás No quisiera separarme de ti De un guisante nunca jamás